Que vengan por aquí las muchachas Madre mía, madre mía Que lluevan, que lluevan las vacas Que lluevan Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Soy David y hoy estamos de vuelta En Minecraft Dungeons y Puff, estoy ya algo cansado Son casi las 3 de la mañana Pero ese no es el tema Hoy venimos para Ver el mejor mapa Para hacer experiencia Totalmente experiencia Por un tubo, de que forma Le vamos a hacer, pues con los siguientes Artefactos y las Siguientes características del arma Así que, dentro vídeo, vale Ya estoy aquí en el menú del personaje Y con el elemento Fundamental que vamos a necesitar Aquí, el cosechador El cosechador es Brutal en este mapa Porque vamos a infligir desde 55 Hasta 1368 Puntos de daño Por cada alma que tengamos Bueno, por cada alma Por cuantas más tengamos Más daño haremos, vale O sea que, va a ser indispensable Y luego vamos a llevar champiñones Porque ya sabéis Que os he ido comentando En otros vídeos Que con las armas lentas En mi caso es una de las que llevo Vamos a necesitar champiñones Para infligir, pues Las habilidades que tengamos Así que, lo primero que necesitamos Son los cosechadores Champiñón Para armas lentas Y un arma que tenga Ataque en área En mi caso ya la tengo de base Que tiene un ataque giratorio Por eso no tengo Una habilidad Un encantamiento Que sea ataque giratorio O ruenos O cosas así Porque me he enfocado En más daño Si ya tengo el ataque giratorio Pues ya no lo busco, vale Así que eso va a ser Lo fundamental que necesitamos En cuanto a armadura No hace falta que tengamos Reducción a daño Ni nada Pero si la tenemos Pues mejor Yo aquí en este caso Los otros encantamientos Que había Pues eran una basura La verdad Y pues me he cogido Pues protección Y aquí pues Más movimiento Para hacer el mapa Más rápido Y nada La ballesta Pues sin encantamientos Porque no la uso En esta build Pues así voy a ir Así que Nos vamos ya A matar Unas cuantas champivacas Vale De dificultad máxima Digo De las champivacas Aquí Y a ver si Me gustaría Lotear Una guadaña Una guadaña Con crítico Con resplandor Porque Se puede hacer Unos combos Muy interesantes Con las almas Así que Espero tener suerte Que de momento No he tenido La ocasión Así que bueno Podría llevar Más cosechadores Pero como Vemos Que no llevo Un arma De cosecha De almas Vale Pues no No eso Ojo Ya tenemos Unos mamadísimos Por aquí Que me rebota Bueno Que me estás contando Que rebotan los ataques Bueno Pues nada Pues nada Las matamos Como si nada Estaba yo pensando Serán una locura De vacas Pero no Si las estamos Ventilando Las he ventilado En nada Tenemos aquí Unas TNT Que las voy a lanzar Por ahí No he pillado A nadie Porque Por qué no Vale Cosechador Ahí Reventando Reventando Otras armaduras Que te den Probabilidad De cosechar Más Almas También Pueden ser Unos Convujos Más Brutales Así que ya Cuando tenga Una build Hecha De armadura Arma de almas Y todo eso Ya os la traerá Al canal Pero ya veis Que Vamos a hacer Experiencia Por un tubo He subido No sé si he subido Ahora O no Pero vamos Estoy ya al 83 Estoy en el inicio Del mapa Así que Veamos A ver Cuando Acabe la mazmorra Cuanto Nivel he subido Vale Voy a juntarme A varias Y que se junten Todas así Metemos El consichador Ahí Reventando Lo bueno De la habilidad De Curarme Que es que No tengo que Haber Matado a la vaca Eso es lo bueno O No haberla golpeado ¿Sabéis? O sea que Con un golpe Vamos Ya se me activa No tengo que Depender de Otras características Que si la mato Que si no Con el arma Bueno Entonces Me encanta Por eso Esa habilidad Tenemos por ahí Eso Champiñones Reventadas Todas estas vacas Vale Se acabó el mapa Siguiente zona A ver Corre por aquí Yo ya voy Muchas veces Con el mapa Este abierto Y voy así Moviéndome Porque Como quiero hacer El mapa Súper rápido Pues Lo llevo siempre abierto Corro por aquí Luego hay veces Que las vacas Se ponen en medio Y me bloquean El paso Bueno Dos vacas Hay aquí Otras dos Pero si vienen Vacas mamadísimas Me tiró por No querer Para el mapa Pero no se Dicenlo Hasta ahí no me hacía falta Pero bueno Mejor será asegurar Que se quite Todo esto Con marcha Piñones Vale Todo eliminado Y no se Si la otra zona De arriba Es el camino Principal O es este La verdad Voy a tirar Las teletes Por ahí Vale Como Conquist Me da una Claymore El gor no es que Me encante el arma La verdad Hay mejores Mucho mejores Pero bueno Si tiene algunos encantamientos Todos Se puede ver Se puede ver La posibilidad Vale Voy a traerlas Porque aquí hay muchas Creo Aquí hay muchas Tengo full de almas Es que me trago En cuanto no pego Si mi bloque Por fin Tengo que Hacer el ataque El costillador Porque si no Se palma Se palma Vale Ya hay Valles mamadísimas Pues toma Toda una estén Es cometeras Tenentes Es más No te las quieres comer Tranquila Que mi hacha Te las llevas Hasta la muerte Vale Ya tengo full De otra vez De almas Tengo las full Otra vez Esperando Por aquí hay cofre No hay cofre Vale Pues nada Vale Todas aniquiladas El daño de fuego Bueno No está mal Aunque Igual Me gustaría Más Que fuera Otra habilidad No sé Una Un reino Por ejemplo Como el martillo O algo Le veo más utilidad Porque el daño De un tiempo Si tengo bastante daño En el arma Pues No es tan relevante ¿Sabéis? Bueno Espérate Que vienen todas estas vaquitas Se quieren ir al precipicio Eso Eso me ha parecido Sí, sí Se querían oír Sí, sí Vale Eliminadas todas Es que es un Un vivo Enamorado Del cosechador Me encanta Vale Ahora Y si tuviera críticos Ya esto sería Increíble A ver si Loteamos algo Uh Guadaña Va Pero es guadaña No común Va Vaya Vaya Merda Vaya Merda Que me ha tocado No pasa nada Ya A ver si en el bus Pudiera lotear algo No sé yo Pero vamos a ver A ver A ver A ver Basta No te quedes atrás Hombre Bueno Y este se queda Vale Velocidad Fuerza Perfecto Rapidito Por aquí Ah vale Que tengo que dar toda la vuelta Increíble Vamos Los voy a matar Porque como Venimos buscando La experiencia Resvacas Puede ser Subir un nivel O no Entonces Vale Ahora hay que irnos Por aquí Luego Lo tengo Explorado Ya Sí Porque a veces Si Es el mapa Así Uy No quería ya Activar Esto Quería darle El tabular Si ves el mapa Así No se distingue Bien lo que tienes Explorado De lo que no Sabéis Entonces Por eso pones El mapa principal Y así veis Si lo has explorado Totalmente o no Así es El típico Vale Nos vamos por aquí Estas vaquitas Se venga De lo que voy a matar Digamos esto Y saltamos Eliminamos Todo Es perfecto Comemos Pues muy bien Por ahí Hay muchas vacas Hay muchísimas vacas A ver Voy a matar Todas estas Me pego almas Y ahí Me voy a Ir hacia el centro Y Aniquiladas todas Perfecto Se me acabo el champiñón Me cojo otro Yo creo que con dos champiñones Vamos perfecto aquí Para limpiar el mapa Y quieres ir más Harto Pero en re Pum pum Nos da tiempo Bueno Ahí Ahí Reventando Suerte Se me acabó el champiñón Ahora Champiñón Adiós Vacas Chetadas A la mierda Aquí quedan dos más Espérate Que quedan dos más ¿Queréis Una explosión? Vale Ponga vaca Chetada Bueno Espérate 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 Ah bueno Si ya se han muerto Vaya mierdecilla De vacas Vaya mierdecilla De vacas Pues es que está Increíble este combo El cosechador Es la clave Es la clave Gente Vale Ahí está el boss Me falta ahí Para explorar Me voy a ir para allí Y en esta zona Hasta ahí Yo creo que igual Subimos dos niveles Confiemos en que sí Confiemos Todo aniquilado Voy a coger la fuerza Vale Por ahí no hay más champivacas Por aquí hay algunas Voy a ir atrayéndolas Y en cuanto vengan Vale Tiramos las TNTs Para nada Las necesito Que vengan por aquí Las muchachas Que vengan por aquí Las muchachas Madre mía Madre mía Que lluevan Que lluevan las vacas Que lluevan Y ya tengo full de almas Otra vez Para otro pool Por aquí Bueno Que vayan viniendo Con la calma Si quieren Vale Un cofre tocho A ver si loteamos algo Estaría bastante bien Lotear Algo Vale Le da distintivamente Al cosechador Y ahí hay gemas A ver Cogemos gemitas Siempre vienen geniales Gemitas Y Abrimos el cofre La mierda de ballesta Vale Y ahora ya sí Que nos podemos enfrentar Al boss Pues yo pensaba que íbamos a subir De nivel Pero no Me he quedado a nada A nada A nada de subir A nada A nada Vaya Vaya Bueno Aún así He subido Pues prácticamente Dos niveles O sea ¿No? Era 83 y poco Un nivel y medio Y ahora porque soy 80 Pero Yo os digo que Estoy He estado Pues un par de horas Aquí En este mapa Y he subido Desde el nivel 60 Que era ¿Vale? Hasta lo que voy ya Pero Luego ya Pues nada He derrotado todo Derrotado Así que nada Bueno Este ha sido el vídeo Ya habéis visto Que lo importante De este mapa Todas las criaturas Atacan a rango Melee Ahora Rango de cuerpo a cuerpo Por lo que vamos a ir Nosotros con ataques de área Importante tener un arma Con daño de área Y tener el cosechador ¿Vale? Porque el daño es brutal También podemos tener otros artefactos Pero bueno Yo estoy usando una modalidad De cosechador Y yendo a melee Que esta Funciona bastante bien Y era un combo Que quería Quería que vierais Vamos Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Os haya encantado El vídeo Y que lo disfrutéis Un montón Vosotros Farmeando La experiencia En ese mapa Porque ya habéis visto Yo prácticamente Hago dos veces más El mapa Y soy nivel 90 Es que Estamos locos ¿O qué pasa? Estas vaques Es que están Chetadísimas Y no sé yo Si acabarán Nerfeando el mapa O no Pero bueno Aprovecharlo Espero que os haya encantado El vídeo Lo dicho de nuevo Y nos vemos En un próximo Chao Chao